Ven aquí, ven aquí, no te puedo resistir, dámelo, me gusta Te quiero, te quiero, te quiero Dámelo, en la cocina, en el cuarto, en el baño, dámelo, debajo de la mesa Dámelo, en la risa secca Dámelo, en la cocina, en la cocina, en la cocina Dámelo, en la cocina, en la cocina, en la cocina Dámelo, en la cocina, en la cocina, en la cocina, en la cocina Dámelo, en la cocina, en la cocina, en la cocina, en la cocina Dámelo, en la cocina